Antes de ti, no, yo no creí en Romeo Zulieta Viviendo de amor, eso estaba, no me robaban la calma Pero la historia cambió, pero la historia cambió Dice que no sabes que un amor es verdadero Cuando tolen tanto como dientes en el alma Dice que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando caerá Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuento, apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Siempre me aviso, sin un permiso Como si nada Y ahora tú Con sentimiento Soray Tu sal Enamor, enamores de los dedos Cuando dolen tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasquero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando caía Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo en medio del alma Y ahora tú Llegaste a mi amor Sin previo aviso Sin un permiso Como si nada Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo en medio del alma Y ahora tú Llegaste a mi amor Siempre me aviso Sin un permiso Como si nada Y ahora tú Música Llegaste a mi Llegaste a mi